El Mundial Universitario de Beach Volley Hola, buenas tardes a todos Muchas gracias por haberme invitado Y bueno, nada, espero que se tenéis muy linda día Bueno, Victoria, del 5 al 11 La idea es viajar a Maceió, a Brasil Bueno, nada, como todos saben, digamos Bueno, para ser deportista, digamos Hay que entrenar, hay que alimentarse bien Hay que descansar bien Pero una parte muy importante es poder competir, digamos Entonces, bueno, junto con Carly Pudimos clasificar a este Mundial Universitario Hace aproximadamente dos semanas, tres Y bueno, nada, nuestra idea es Que sí, digamos, aprovechar esta oportunidad Para poder competir afuera Conocer gente también de afuera Que nada, que compite y entera como nosotras Así que bueno, nada La idea es poder juntar a mi planeta Y poder ir Para eso hay abierta una cuenta de Mercado Pago Vamos a darle El alias es Carly de Brito Pueden buscarlo de esa forma Si no, a través de Brubank Victoria.pozogaldon Y allí se pueden realizar depósitos Y obviamente contribuir para que ustedes puedan viajar a Brasil ¿Es eso? Eh, sí Básicamente es eso, digamos Es muy simple A ver Como nosotras decimos Ningún nadie está obligado a participar Digamos Todo lo que nos den, digamos Nos ayuda Todo lo que nos acerca Así que nada Digamos A los que se copen Y bueno Tengan interés en que nosotras podamos ir La verdad que los invito a A nada A aportar un poquito Lo más mínimo que sea Como para que nosotras podamos estar Cada vez más cerca de lograrlo Victoria, ¿cuánto hace que jugás al Beach Volley? Que juego al Beach Volley desde los 14 años Hasta aproximadamente 3, 4 años Empecé a entrenar más Más intensamente, digamos Antes era algo de más Ir al torneo No entrenar tanto Pero bueno Hace 4 años que empecé a entrenar Solo Beach Volley Como hacía Volley, digamos Ah, claro Eso te iba a preguntar Antes hacías Volley tradicional Sí, sí Sí, hacía Bueno, ahí en la ciudad de Santa Fe En Regatas Mirá vos Mirá vos ¿Hasta cuándo hay tiempo De juntar Todos los fondos Que se puedan? No hay un tiempo Límite Se pueden seguir juntando Incluso cuando ustedes estén En la competencia Supongo Claro La idea es poder juntarlo antes Porque Bueno, ahora con el tema Por ejemplo De los pasajes Se tiene que pagar un pago Así que Claro Bueno, eso nos limita un poco Lo ideal sería Empezar septiembre Hasta el 31 de agosto Sería con toda la plata Porque eso nos permitiría Terminar de pagar la inscripción Y además poder pagar pasajes completos Así que bueno Digamos Hasta Yo diría Hasta el 31 de agosto Sería una fecha linda Como para Seguir juntando plata ¿Cómo llegaron ¿Cómo llegaron a clasificar Al mundial Victoria? Bueno Se hizo un clasificatorio En la Universidad de San Martín Acá en Buenos Aires Donde bueno La participación Era abierta Había Unos límites De edad Pero bueno Por un tema De estudio Digamos Así que bueno Nada Con Que es mi dupla Venimos jugando Desde enero Juntas Así que bueno No O sea Como las dos estudiamos Dijimos bueno Vamos al clasificatorio A ver si podemos clasificar Así que bueno Fuimos Clasificamos Y bueno Ya cuando clasificamos Tuvimos que ponernos Nada A trabajar Para poder ir ¿Es tu primera instancia Internacional En este sentido Victoria? Es mi primera instancia Internacional A nivel universitario Ajá Pero bueno Yo Fue muy parte De la selección argentina Hace varios años Bien Y bueno He ido a A sudamericanos De menores Y de mayores Y además Bueno A un mundial de menores En 2019 Bien ¿Cómo llegas A ser dupla Con tu compañera Con Con Carly De Brito? Bueno Nosotros nos conocíamos De hace mucho Porque en Beach World Somos un poco Entonces nos conocemos Entre todos Así que bueno Nos dimos cuenta Que nuestro juego Tenía parecido O sea Nuestra manera de jugar Tenía parecido Y Que nos complementábamos Ella Yo soy bloqueadora Y ella es defensora Para que no se hagan El Beach World Es la dos Entonces Bueno Cada uno tiene como Un rol más Específico Así que bueno Nos llevamos bien Entregamos juntas Yo estoy viviendo En Buenos Aires En este momento Estoy estudiando acá Así que bueno Decidimos Ya que podíamos Entrenar juntas Y cada uno Tenía su rol Probar jugar juntas Y la verdad Nos fue muy bien Durante todo el verano Así que bueno Creo que vamos A continuar Jugando juntas Hay canchas ¿Hay canchas específicamente Preparadas para entrenar Beach Volley Victoria? Sí Digamos Se puede entrenar En playas Digamos Donde hay arena natural Sí Y si no Se hacen como cajones de arena Donde bueno Se compra arena Se arma un cajón Se ponen los postes En la red Y bueno Se fue ahí Yo acá Donde entreno en Buenos Aires Entreno en el Senado Hay una cancha armada Estos ¿Cómo es? Estos cajones de arena Perfecto Perfecto Victoria Repasamos entonces A través de Los alias de Mercado Pago Carly de Brito Y de Bruban Victoria Pozo Galdón Bueno Pueden allí Contribuir Para que ustedes Del 5 al 11 de septiembre Puedan Disputar el Mundial Universitario En Maceió Brasil Excelente Sí Cualquier cosa Cualquier duda O cualquier pregunta Me la pueden hacer Por Instagram Está toda la información Que quiero fijar de nuevo Mi Instagram es Vicky Pozo Galdón Así que bueno Nada Yo creo que cuando Pozo Galdón aparezco Así que bueno Me pueden encontrar por ahí Vicky Muchísimas gracias Por tu tiempo Y éxitos Bueno Muchísimas gracias Por invitarnos Y por darme este espacio Así que bueno Los saludo Y les mando un beso enorme Y les mando un beso enorme Y les mando un beso enorme Y les mando un beso enorme